¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad, la otra pelea que tuvo, que lo vimos, se vio bien, con estampa, está mamadito como le gusta a Carlitos, guapos, bien formaditos, tiene buen estilo, pega fuerte. ¿Qué más, Carlitos? No, 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 me gusta César Soriano, me gusta lo que hace arriba del coelátero, pero le pegan, ya le pegaron en el rostro, lo han tumbado y ha perdido. Hoy necesita reivindicarse. Sobre todo la zona alta, tratando de explorar a ver qué tipo de respuesta encuentra en Arturo Bustamante, tiene que darle más continuidad a su trabajo. Sí, señor, y aquí viene esta combinación, arriba, latigazos importantes. No de muchas comisiones de golpes, pero creo que ha sido un round dominado por César Soriano, manejando bien la distancia, manejando bien su timing. Bueno, pero ya, ya no va a alcanzar, y se acabó el round. ¿De barrera, Marco? Bueno, Sara Aguilar, ahí estamos viendo cómo es esa Soriano, fíjate, bien plantado, con esa guarda bien arriba, se ve que tiene potencia, con ese puro jab, ve nada más, maltrató por ahí el rostro de un Arturo Bustamante, que estaba, pues sí estaba moviéndose, pero no se le veía la confianza de poder entrar, de poder hacerle frente, o tener... ...confirmándose como favorito en la pelea. Sí, ya se adueñó justamente el centro del coelátero. Y del otro lado, Arturo Bustamante, mucho más huidizo, temeroso, una guardia demasiado apretada, es un hombre más alto, más largo, pero le cuesta mantener esa distancia. César ya le rompió esa frontera, ya le rompió el camino, es cosa empezar a trabajarlo, poco a poco empieza a hacerlo, un buen jab, buena distancia, entró por arriba, cham, 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 te escucho. Sí, Carlitos, como que le lastimó la nariz, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque ya no están sangrando, pero se ve que le duele cuando lo golpea arriba. Vamos a ver si ese Soriano termina... Terminaron por atascarle una muy buena derecha. Trabaja bien Soriano, pintando con la izquierda, es lo que me gusta de este muchacho. Mide bien el tiempo, ataca y se va con todo Bustamante. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Entra con la izquierda! ¡Venga, paga esa derecha! ¡Venga, paga esa derecha! Y ahora el que trabaja justamente Soriano, dice, nos vamos a rifar, me rifo entonces. ¡Entra con doble izquierda! ¡Ajá! ¡Entra arriba, parado Bustamante! ¡Ajá! ¡Parado Soriano! ¡Se rifó en dos ocasiones! ¡Le aflorearon el rostro! ¡Se mantiene con el intercambio! ¡Otra vez pintando! ¡Ajá! ¡Esta con la izquierda! ¡Le hace daño! ¡Vuelve con la izquierda en pinta! ¡Ataca con derecha! ¡Se están rifando con todo Lama! ¡Una pelea brava! ¡Sorpresivamente aceleraron y no han parado! ¡Vean nada más el ataque de Soriano! ¡Ajá! ¡Duble gancho! ¡Trabajo de la zona de mano! ¡Entra derecha! ¡Entra derecha! ¡Entra derecha! ¡Entra derecha! ¡Este recibió el testigo! ¡Azul! ¡Exacto! ¡Fue el tercero! ¡Este es el tiro! ¡Pero qué tiro, Carlitos! ¡Este es pirata en el segundo episodio! ¡Les dije! ¡Soriano se rifa! ¡Soriano de espectáculo! ¡Van y entregan estos momentos! ¡Y Bustamante dijo! ¡Me paro! ¡Que me tumban! ¡No me importa! ¡Pero son Carlitos! ¡Carlitos! ¡Creo que ese Raúl valió la pena, Carlitos! ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Se dio un ataque con la cubeta, Carlitos! ¡Con todo! ¡Mi chamarcote! ¡¿Cómo la viste?! ¡Siente la mandíbula! ¡Que siente el trabajo en el cuello! ¡Caramba! ¡Cómo lo hace! ¡Ahí empezó a calentarse yo creo que Bustamante! ¡Y de repente dijo! ¡Me voy a rifar paradito! ¡Vo a soltar con todo! ¡Aplaudo la valentía al ama! ¡Pero se dieron sabroso! ¡Una pelea tan breve como buena! ¡Algo tenía guardado Arturo Bustamante! ¡Lo sacó sorpresivamente en el segundo! ¡Y respondió mostrando mucho valor César Soriano! ¡Hay algo de eso! ¡En la ciudad de México! ¡Creo que iban al mismo Kinder! ¡César! ¡Solando Churro! ¡El pobre Chaparrito no sabe ni qué onda! ¡Pero bueno! ¡Ya le levantaron!